A Tommy, que se cruzó en mi vida cuando no me lo esperaba Llegaste para iluminar todo lo que creíais que se había apagado en mi A Luz, la mejor niñera que se podría haber cruzado en nuestras vidas sin voz Todo esto sería mucho más difícil, no sé dónde está, después te lo mando por Whatsapp A U, mi hermana racinguita, te amo En primera fila como siempre A Tommy Garrahan por haberme insistido